Y el agua me echó a mí, para arriba yo me tiré, un poquito agua me tiré, y el agua me echó a mí, y el agua me echó a mí, para arriba yo me sé, y el volcán, el agua me echó a mí, para arriba yo me echó a mí, para arriba yo me echó a mí, y el agua me echó a mí, y me lo he tirado